Jampo, jampo, jampo Con los ricos carravales Con la experiencia de Armando y Luz Manda Sapa, sapa, sapa A mi corazón le menté Dóme que quiera un suspiro A mi corazón le menté Dóme que quiera un suspiro De alguna manera su adentro Espérenme que quiera un suspiro Recúntame los caros cal Después sigamos a verlo Luz Manda Luz Manda Amor ale durch die Dice La ruta, 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 la ruta Para eso que soy que quiero, me puse puñal en la tecla A que es un patín de la tecla, me puse puñal en la tecla ¿Qué te contaba decirte, por si ya tengo un visito? ¿Qué te contaba decirte, guayquillo yo soy casado? Sata, sata, sata Sata, 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 sata Sata, sata, sata A mi corazón le doy Dome quinientos suspiros A mi corazón le doy Dome quinientos suspiros Segúna me la espada Demócrame tus recibos Segúna me la espada Demócrame tus papeles Evอยั่ Amén 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 ¡Suscríbete! Amantes somos amantes, tan solo fuimos amantes Amantes fuimos amantes, tan solo somos amantes ¿Qué te costaba decirme? ¡Ay, que ya tengo mis hijos! ¿Qué te costaba decirme? ¡Jolio, ya tengo mi esposo! ¡Vámonos, bichas! ¡Ay, que ya tengo mis hijos! ¡Ay, que ya tengo mis hijos! ¡Vámonos, bichas! ¡Ay, que ya tengo mis hijos! ¡Sube, mami! ¡Vení! ¡Arruinco! ¡Debe que hay rendido! ¡Vení, carita! ¡Vámonos, bichas! ¡Ságanme, saca! ¡Ságanme, saca! ¡Asa rúa! 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 Corazoncitos no llores, corazoncitos 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 Se ha ido luchando, es la lucha, es la lucha, es la lucha, es la lucha. Se va llevando mi vida, se va llevando mi amor, es la lucha, 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 es la lucha ¡Gracias! ¡Solta la gente con tu bomba! ¡Solta que salta! ¡Solta que salta! ¡Un con la cerveza! ¡Solta sonrida! ¡Solta sonrida! ¡Solta sonrida! ¡Solta sonrida! Muchísimas por el patrimonio de nuestro mundo, el mundo y el mundo. ¡Solta! ¡Esta grita, grita! ¡Siga mal! ¡Esta es chuto! ¡Esta es sin la trauma! ¡Ey, ey! ¡Esta es chuto! 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 ¡Esta es chuto ¡Santa, santa, santa! ¡Santa, santa, santa! ¡Santa, santa, santa! ¡Santa, santa, santa! ¡Ese trocito! ¡Ese trocito! ¡Ese trocito! ¡¿Dónde está la cereza?! ¡Chela! 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 ¡Chela, chela! ¡A verás! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos para atrás! ¡Venga, venga, venga! ¡Saca, saca, saca! ¡Oye el mundo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahorita de los patrocincillos! ¡Ahorita de los patrocincillos!